Esto fue su energía que hiciste, su fuerza por tu sueño Por el tejido, por tu fuerza, repetirá la vergüenza Tu virtud, fuerte y lucha, vamos hoy, pero tu miedo No, no puedes dejar el cruz No, no puedes bajar el gol No, no puedes bajar el millón No, no puedes bajar el gol No, no puedes bajar el gol No, no puedes bajar el caldo, en el tráque Si te saca, ti te amas, cuando vas con la te Si pusieron el silencio, gritaste Tu forma de bien y bien contra el te Si te saca, ti te amas, cuando vas con la te No puedes bajar el gol Oh, no puedes bajar el gol Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh